Bueno pues, estrenando una musiquita por ahí, nosotros compas Alianza Neva, como no El sube y baja, que suena machín la concha y mi compa Cris Bueno pues, hoy nomás El sube y baja Quiero ser el vaso donde bebes y besas tu boca sucurada Quiero ser el chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que va, que llega hasta el plan Donde van los muertos, quien sabe donde irán Quien sube y quien va, que llega hasta el plan Donde van los muertos, quien sabe donde irán Quiero ser el rimel de tus pestañas para ver a donde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño pa' poder cumplir de tus antojos Que sube y quien va, que llega hasta el plan Donde van los muertos, quien sabe donde irán Quien sube y quien va, que llega hasta el plan Donde van los muertos, quien sabe donde irán Hoy nomás Hoy nomás, hoy nomás, mi gente Soy y baja Háblese pico pa' que es más Bueno pues, estrenando con otro popperí de esta canción La pava, continuame con más Háblese pico pa' Cris Que suene bonito por ahí Hoy nomás, mi gente Nosotros copas, alianza nueva Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo, érate mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo, érate mis amores Una pava lloraba Lloraba noche y día Porque su pava hermoso A ella no la quería Bueno más, la pava Una cantecita por ahí Nosotros compas, alianza nueva Yo quisiera ser tu pavo enamorado Para vivir contigo, para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser tu pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Una pava lloraba Lloraba noche y día Porque su pavo hermoso A ella no la quería Hoy nomás, la pava Suena bonito la coche, mi compañero Nosotros compas, alianza nueva Con este cucurí de canciones Hoy nomás, le va Ay, qué locos en esa canción por ahí Nosotros compas, alianza nueva Con este cucurí de canciones